El silencio de la biblioteca envolvía a Dorian como un manto. Tan solo interrumpido por el susurro de las páginas, el príncipe llevaba un rato ojeando extensos árboles genealógicos, documentos e historias familiares. Seguro que no era el único. Si de verdad tenía poderes mágicos, ¿qué pasaba con Holin? En el caso de Dorian, los poderes no se habían manifestado hasta hacía pocos días. Tal vez Holin tardase otros nueve años en descubrirlos en sí mismo. Para entonces algo de suerte, Dorian había aprendido a dominarlos y le enseñaría a hacer lo mismo. Puede que no sintiese mucho cariño por su hermano, pero no quería que muriese. Sobre todo no quería que sufriese la clase de muerte que su padre ordenaría si descubría lo que llevaban en la sangre. Decapitación, desmembramiento y combustión. Una aniquilación completa no era de extrañar que el pueblo de las hadas hubiera abandonado el continente. Eran seres sabios y poderosos, pero Adarland poseía fuerza militar y un pueblo enardecido, avio de cualquier solución de los sacase del hambre y la pobreza que asolaban el reino desde hacía décadas. No solo los ejércitos habían ahuyentado a las hadas, no, también gentes que convivían con ellas en una tregua inestable. Así como mortales dotados de poderes mágicos desde hacía generaciones. ¿Cómo iban a reaccionar a todas esas personas si descubrían que el heredero del trono poseía esos mismos poderes? Dorian pasó el dedo por el árbol genealógico de su madre. Estaba salpicado de avilards a lo largo de todo el recorrido. La vinculación entre ambas familias había sido tan estrecha durante los últimos siglos que numerosos reyes procedían de la unión. Sin embargo, llevaba allí tres horas y en ninguno de aquellos maltrechos libros se hacía mención a la magia como característica familiar. De hecho, la ausencia de poderes se remontaba a varios siglos. Varias personas dotaban. Habían entrado en forma parte de estirpe por matrimonio, pero el poder no se había manifestado ninguno de sus descendientes. Fueran cuáles fuesen las capacidades de sus padres, había que atribuirlo al azar o a la voluntad divina. Dorian cerró el libro y regresó a las estanterías. Buscó en la sección de que contenía los documentos genealógicos y sacó el libro más viejo que pudo encontrar, aquel que contenía documentos referidos a la fundación del ministro, el mismísimo reino de Adarland. Allí en lo alto del árbol familiar se encontraba Gavin Havillard, el príncipe mortal que había declarado la guerra al caballero oscuro, Herawan, en las profundidades de las montañas de Rue. La guerra fue larga y cruenta. Al final, solo un tercio de los hombres se habían cabalgado junto a Gavin. Había salido con vida del corazón de aquellas montañas. Gavin, sin embargo, sobrevivió a la guerra junto a su esposa, la princesa Helena, la hija medio hada de Branon, el primer rey de Terracin. Fue el propio Branon quien le entregó a Gavin el territorio de Adarland como regalo de bodas, una recompensa por sacrificios que el príncipe y la princesa habían hecho en el campo de batalla desde entonces. Ningún miembro del pueblo de las hadas había entrado en forma parte del linaje. Dorian repasó toda la descendencia, solo encontró familias largo tiempo olvidados cuyos territorios recibían ahora nombres distintos. Dorian suspiró. Dejó el libro a un lado y siguió revisando las estanterías. Si Helena había dotado a su príncipe, su estirpe, con su poder, a lo mejor las respuestas se encontraban en otra parte. Le sorprendió encontrar el libro teniendo en cuenta que su padre había destruido aquella casa noble hacia diez años. Pese a todo, estaba allí. La historia del linaje. Galenditius. Galatinius. Empezando por el propio Branon, el rey inmortal. Enarcando las cejas. Dorian ojo las páginas. Sabía que aquella estirpe poseía magia, pero no hasta tal punto. Era la mayor concentración de magia que pudiera existir. Un linaje tan poderoso que los otros reinos habían vivido sumidos en el terror de que algún día los señores de Terracin reclamaran sus tierras. Nunca lo habían hecho. Por invencibles que fueran, jamás habían traspasado sus propias fronteras, ni siquiera. Cuando las guerras habían llegado a sus puertas y cuando los reyes extranjeros los habían amenazado para... habían reaccionado con rapidez y firmeza. Pero siempre, en todos los casos, habían respetado las fronteras. Habían elegido la paz. Como mi padre debería haber hecho. Pese a tanto poder, la familia Galatinius había caído y sus nobles con ellos en el libro que Dorian tenía en las manos. Nadie se había molestado en indicar las cosas que su padre había exterminado, ni cuántos supervivientes habían sido enviados al exilio. Privado de la audacia y de los conocimientos necesarios para hacerlo él mismo. El príncipe cerró el libro. El príncipe cerró el libro arrugando la cara al pensar en todos aquellos hombres que jamás conocería. ¿Qué clase de trono estaba destinado a heredar? Si la heredera de Terracin, Haelin, Galatinius, hubiera sobrevivido, habría sido su amiga, su aliada, su esposa tal vez. Había llegado a conocerla poco antes de que Terracin se convirtiera en un crematorio. Guardaba un recuerdo borroso, pero se encontraba de que era una niña precoz e insolente. Cuando Dorian le había derramado un poco de té en el vestido. Haelin le había pedido al bruto de su primo que le diera una lección. El príncipe se frotó con el cuello. El destino había querido que aquel primo acabara por convertirse en Aedion. Ashriber, el mejor general del rey de Adarlan y el guerrero más feroz del norte. Aedion Ashriber. Dorian había coincidido con Aedion unas cuantas veces en el transcurso de los años, y cada uno de los cuentos con aquel general joven y altivo habían despertado sus ganas de asesinarlo, y con razón. Estremeciéndose, Dorian devolvió el volumen a su lugar, y se quedó mirando la estantería como si supiera que albergaba las respuestas. Por desgracia, ya había comprobado que no contenía nada de utilidad. Llegada la hora, os ayudaré. ¿Acaso Nehemia presentía lo que Dorian albergaba en su interior? La princesa se había comportado de un modo rarísimo, que el día del duelo dibujando de aquellos símbolos en el aire y desmayándose después, luego una marca luminiscente había aparecido en la frente de Zahelina. Un reloj dio las horas en alguna parte de la biblioteca, y Dorian miró hacia el pasillo. Debería irse. Era el cumpleaños de Shaol, y como mínimo tendría que felicitar a su amigo antes de que Zahelina lo acaparase. Por supuesto, no lo habían invitado, y Shaol tampoco le había insinuado que los acompañara. ¿Qué habría planeado la chica exactamente? La temperatura de la biblioteca descendió de repente, y Dorian notó una corriente de aire frío procediente de un corredor distante. Le daba igual. Hablaba en serio cuando le juró a Nehemia que había dejado marchar a Zahelina, y quizás debería haberle dicho a Shaol que se podía quedar con ella. No porque le hubiera pertenecido nunca, ni porque Zahelina hubiera insinuado jamás que Dorian le perteneciera. ¿Podía renunciar a ella? Tenía que renunciar a ella. Renunciaría, renunciaría, renun. Los libros salieron disparados de las estanterías. Montones de volúmenes que volaban hacia Dorian mientras él trastabillaba hacia el fondo del pasillo. El príncipe se protegió la cara y cuando cesó, al revoloteo de cuero y pergamino, se apoyó en la pared de piedra y contempló boquiabierto el estropicio. La mitad de los libros de la sección habían abandonado los estantes como arrastrados por una fuerza invisible, y yacían desparramados a sus pies. Dorian corrió hacia ellos y devolvió los volúmenes a los estantes sin orden ni concierto, a toda prisa. Antes de que los hoscos bibliotecarios reales acudieran, ronqueando a averiguar el origen del escándalo. Tardó unos minutos en colocarlos, y durante el tiempo que invirtió en ello, el corazón le latía, tan desbocado, que temió marcharse, temió marearse. Le temblaban las manos, y no solo de miedo, no. Notaba que la fuerza le corría aún por las penas, suplicándole que la desatara, que la dejara manifestarse. Dorian colocó el último libro en el estante y echó a correr. No podía contárselo a nadie, no podía confiar en nadie. Cuando llegó al salón principal de la biblioteca, redujo el paso y fingió indolencia. Incluso se la ingenió para sonreír al achacoso bibliotecario, que se inclinó a su paso. Dorian le dedicó un saludo amistoso antes de dirigirse a toda prisa hacia los portalones de roble. No podía confiar en nadie. Aquella bruja de la feria no lo había reconocido. Sin embargo, realmente debía tener un don. Había dado en el cabo respecto a Shao. Era arriesgado, pero quizás daba la baba piernas doradas tuviese la respuesta que Dorian buscaba. Baba piernas doradas. Saelina no estaba nerviosa. No tenía nada, absolutamente nada que temer. Solo era una cena. Una cena que llevaba semanas preparando. Cada vez que tenían un rato libre era una cena a solas con Shao. Y después de lo sucedido la noche anterior, exhaló un suspiro tembloroso y se miró la última vez al espejo. Llevaba un vestido azul claro, casi blanco, con un bordado de cristal que otorgaba la tela. Un brillo parecido al de la superficie del mar. Puede que hubiera excedido un poco, pero le había pedido a Shao que se arreglara y esperaba que el atuendo del capitán le hiciera sentir un poco menos turbada. Saelina resopló. Dioses del cielo no se sentía turbada, ¿verdad? Era absurdo, de verdad. Solo era una cena. Ligera pasaría la noche con Nehemia y... Y si no se marchaba ya mismo, Saelina llegaría tarde. Resuelto a no agobiarse ni un minuto más, Saelina tomó la capa de armiño del vestidor, donde Filipa le había dejado. Cuando llegó al vestíbulo principal descubrió que Shao ya la aguardaba junto a las puertas. Pese a la gran distancia que lo separaba, Saelina advirtió, según bajaba por las escaleras, que el capitán tenía los ojos fijos en ella. Como era de esperar, Shao iba de negro, pero como mínimo había prescindido del uniforme. La túnica y las calzas que había elegido le sentaban de maravilla. Y hasta se dirigía que se había pasado un peine. Se diría que se había pasado un peine por el corto cabello. El capitán aguardaba a Saelina con un semblante inescrutable. Por fin la chica se detuvo ante él, sintiendo en el rostro frío de la corriente que se colocaba por las puertas abiertas. Aquella mañana, Saelina no se había levantado para salir a correr, y él no había ido a buscarla. Feliz cumpleaños, le deseó. Él le deseó a ella antes de que Shao hiciera algún comentario sobre el vestido. Posando la mirada en el rostro de Saelina, el capitán esbozó una media sonrisa que borró la expresión anterior cerrada e insondable. Supongo que no me vas a decir a dónde vamos. Ella sonrió y todo. Su nerviosismo se fue. Se esfumó de golpe. A un lugar donde ningún capitán de la guardia querrá ser visto, inclinó la cabeza hacia el carruaje que aguardaba las puertas del castillo. Bien. Había amenazado con despejar. Ella despellejaría vivos al chofer y a la callo si llegaban tarde. ¿Vamos? Mientras recorrían las ciudades sentados en los lados opuestos del carruaje charlaron de todo menos de lo sucedido la noche anterior. De la feria, de la ligera, de las rabietas diarias de Holland. Incluso se preguntaban cuándo llegarían por fin la primavera. Al llegar a su destino una vieja farmacia, Shaol enarcó las cejas. Esperad y veréis, dijo Saelina y lo condujo al interior de una tienda cálida y bien iluminada. Los propietarios sonrieron y les indicaron por señas que remontaran la estrecha escalera de piedra. Shaol no pronunció palabra mientras ascendían tramos y más tramos, dejando atrás el segundo piso y luego el tercero hasta llegar a una puerta situada en la planta superior. El rellano era tan estrecho que Shaol rozaba las faldas del vestido de Saelina. Cuando ella se volvió a mirarlo con una mano en el pomo, le dedicó una pequeña sonrisa. No es caballo, Asterión, pero Saelina abrió la puerta y se hizo a un lado para acceder al paso del capitán. Shaol entró estupefacto. La joven pasaba horas y horas arreglándolo todo. A la luz del día el lugar era precioso, pero por la noche, por la noche resultaba exactamente como ella había imaginado. El tejado de la farmacia era un invernadero rebosante de flores y plantas, árboles frutales decorativos con guirnaldas de luces. Parecía un jardín sacado de una antigua leyenda. Reinaba un ambiente cálido y dulce, y junto a las ventanas, con vistas al río Averí, los aguardaba una pequeña mesa dispuesta para dos. Girando sobre sí mismo, Shaol admiraba el escenario. Es el jardín del hada, de la canción de la reina, Goldsmith, dijo con búsqueda. Sus ojos dorados brillaban de la emoción. Saelina tragó saliva. Ya sé que no es gran cosa, pero nadie había hecho nunca algo así por mí. Shaol negó con la cabeza sobrecogido sin apartar la vista del invernadero. Nadie. Solo es una cena, reposó Saelina, que se frotó el cuello y caminó hacia la mesa, aunque solo fuera porque el capitán le despertaba un deseo tan intenso que necesitaba poner en algún tipo de barrera entre los dos. Shaol la siguió y al instante aparecerían los dos criados para retirarle las sillas. Saelina sonrió cuando el capitán rozó instintivamente el pomo de la espada, pero al comprender que aquello no era ninguna emboscada, esbozó a su vez una sonrisa tímida y se sentó. Los criados le sirvieron vino espumoso y luego fueron a buscar la comida que llevaban todo el día preparando en la cocina de la farmacia. Saelina había encontrado a una cocinera de Willows a un precio tan desorbitado que de buena gana le habría dado un puñetazo. Pese a todo, había valido la pena. Alzo la copa de vino. Que cumpláis muchos más, dijo. Había preparado un pequeño discurso, pero ahora que tenía a Shaol delante mirándolo con los ojos tan relucientes como la víspera, olvidó lo que iba a decir levantando la copa a su vez. El capitán bebió. Antes de que se me olvide, gracias. Esto es, volvió a mirar el resplandeciente invernadero luego y el río que fluía allá abajo, el otro lado de las paredes de cristal. Esto es... Se acudió la cabeza una vez más y dejó la copa sobre la mesa. A Saelina le encogió el corazón al darse cuenta que los ojos de Shaol brillaban con un fulgor plateado. El capitán parpadeó para ahuyentarlo y la miró con una leve sonrisa. Nadie me ha preparado una fiesta de cumpleaños desde que era pequeño. Ella tosió para aligerar el peso que le oprimía el corazón. Tanto como una fiesta... Deja de quitarle la importancia. Es el mejor regalo que me han hecho en mucho tiempo. Saelina se cruzó de brazos y se arrellanó en la silla mientras los criados traen el primer plato. Estofado de jabalí. Dorianos regaló a pura sangre a Sterion. Shaol miraba su plato con las cejas enarcadas. Pero Dorian no sabe cuál es mi estofado favorito, ¿verdad? Alzó la vista y ella se mordió el labio. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a averiguarlo? De repente Saelina se interesó mucho en su propio guiso. No os des tanta importancia. He obligado al cocinero, jefe del castillo a que me revelara vuestros platos preferidos. Shaol resopló. Puede que seas la asesina de Adarla, pero ni siquiera tú podrás obligar a Merra a relevarte nada. Él no revelará nada. Si lo hubieras intentado estarías aquí sentada con los dos ojos morados y la nariz rota. Ella sonrió y tomó un bocado de jabalí. Bueno, Oscar es muy reservado, misterioso y todo eso, capitán. Pero cuando una aprende a mirarlos bien, sois como un libro abierto. Cada vez que nos sirven estofado de jabalí, os zampáis toda la fuente antes de que yo pueda probarlo siquiera. Echando la cabeza hacia atrás, Shaol se rió a arcajadas. Una oleada de calor recorrió a Selina. Y yo que creía que se me andaba bien disimular mis debilidades. Ella de vos una sonrisa maliciosa. Esperad a ver los otros platos. Cuando hubieron devorado hasta las migajas del pastel de chocolate con avellanas y apurado hasta la última gota de vino espumoso, los criados lo retiraron todo y se despidieron ahora. Selina se encontraba en un pequeño balcón, situada al otro extremo del tejado donde una capa de nieve cubría las exuberantes plantas, observando la desembocadura del Averill, aquel lugar distante donde el río se reunía con el mar. Se ceñó la capa. Shaol estaba a su lado apoyando en la barandilla de hierro. Parece que ya se anuncia la primavera, comentó cuando una brisa suave lo se envolvió. Gracias a los dioses. Si sigue nevando me volveré loca. El perfil de Shaol se recortaba contra las luces del invernadero. Selina había querido darle una sorpresa. Expresar con aquel gesto lo mucho que le apreciaba, pero aquella reacción. ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía querido? Al margen de la joven que lo había abandonado, el asunto de sus padres que lo habían repudiado solo porque consideraban el puesto de guardia indigno de un hijo suyo, parecía afectarle mucho. ¿Eran conscientes sus padres de que en todo el castillo, en todo el reino, no había nadie más noble y más leal? Sabían que el hijo al que habían rechazado se había convertido en la clase de hombre que cualquier rey o reina soñaría para su corte. La clase de hombre cuya existencia después de la muerte de Sam y de todo lo que había pasado, ella había creído imposible. El rey había amenazado con matar a Shaol. Si sea el ina desobedecía a sus órdenes, y considerando la situación en que la asesina había colocado al capitán y lo mucho que deseaba salirse con la suya, no solo por ella sino por los otros. Sí, por los otros dos. Tengo que deciros una cosa. Anunció con voz baja la sangre. Le rugió en las venas, sobre todo cuando Shaol se volvió a mirarla con una sonrisa. Pero antes debéis prometerme que no os pondréis furioso. La sonrisa del capitán se esfurmó. ¿Por qué será que acabo de tener un mal presentimiento? Prometedmelo. Celina se aferró a la barandilla. El frío del metal le traspasó la piel de las manos. Él la miró con recelo y luego dijo. Lo intentaré. Con eso bastaría. Como una maldita cobarde, desvió la vista hacia el mar distante. No he matado a ninguno de los hombres que el rey me ha ordenado asesinar. Silencio. Celina no se atrevía a mirarlo. He fingido sus muertes y los he ayudado a abandonar sus hogares. Después de hacerle la oferta, les pido que me entreguen sus efectos personales. Los miembros cortados proceden de sanatorios. La única persona a la que realmente he matado hasta el momento ha sido a Davis. Y ni siquiera era un objetivo oficial. Cuando transcurría un mes, y Archer haya arreglado sus asuntos, fingiría su muerte. Archer se marchará en el primer barco que zarpe de Rithul. Silencio sentía una opresión tan grande en el pecho que apenas podía respirar. Miró de reojo a Shao. El capitán pálido como un muerto retrocedió un paso y negó con la cabeza. ¿Estás loca? ¡Gracias!